Hay un amor que me tiene los ojos de pura noción Que tan solo con mirarla mi vida la desordena Su cuerpo ha dado un encanto, ella todo es único Si quiere saber su nombre se llama María Carmela La conocí en Villanura, su padre es de gran fortuna De todo el mundo la cela Y no me va a permitir que la enamore siquiera Yo la quiero para mí desde ese día en que la vi Aquella tarde llanera Yo la alojaba cantando y ella con la miradera Amigas y amigas amantes del folclor les saluda Miguelito Díaz Y quiero en esta oportunidad invitarlos a que sigan en las redes sociales A mi amigo Luis el Negro Llanes Autor, compositor y cantante de esta bonita obra María Carmela Y de muchos temas más De la nueva generación del folclor colombo venezolano llanero Hijo de Valle de la Paz o Estado Huarico Apóyennos que va para encima Este video de gracias a Chichas Boom Si lo que busca es refrescarte con una buena bebida Y deleitar tu paladar En Chichas Boom encontrarás una gran variedad de presentaciones Desde la básica, desde la más pequeña hasta la más grande Y también para llevarla encontrarás Hace unos días estuve y pude disfrutar de una presentación muy particular Con dandy crema de avellanas También aprovechar el lugar para compartir con tu familia Compartir con tus amigos Y también tenemos aire acondicionado Tomando en cuenta las altas temperaturas que son un tormento aquí en Valle de la Paz Donde lo encuentras En la calle Bolívar cruce con calle Atarraya Sur En Chichas Boom Sabor que atrapa Te esperamos Hola que tal En esta oportunidad me encuentro Acompañado de un cantante compositor De la música llanera venezolana Él desde hace tiempo Ha venido escalando posiciones En este género Y aunque al principio no fue fácil Ha sabido ganarse a su público y a su mente Aunque a simple vista Dirías Quien es esta persona Y si me equivoqué con el título Hay una razón de ser Y con ustedes Luis Carlos Luis El Negro Llanes Gracias En esta oportunidad nos encontramos en las selecciones de Chichas Boom Quiero hacerte algunas preguntas Una de ellas es ¿Por qué el Negro Llanes? ¿A qué se debe el Negro Llanes? Gracias Justin Por la oportunidad Gracias a todos tus seguidores A todas las personas que nos ven a través de las redes sociales A través de tu canal Y es un placer para el Negro Llanes Compartir esta experiencia contigo Y bueno aquí estamos El Negro Llanes nace Desde hace tiempo atrás Desde muy pequeño Mi mamá me decía El négaro Y todo en el entorno familiar Era mi seudónimo desde niño Sin embargo A eso de tiempos en la universidad Es donde llega A coger fuerza Pues el nombre del Negro Llanes Porque fui parte del centro estudiante Fui dirigente estudiantil Y desde allí pues Vinimos Ganándonos ese cariño Con ese seudónimo Luis el Negro Llanes Que luego lo posicionamos En la primera producción De discográfico Que fue el nombre De artístico Luis el Negro Llanes A que ya comenzaste Estuve a involucrarte en la música Y ¿Cuándo fue que dijiste tú Que te lo ibas a tomar en serio? Desde muy pequeño Ya tenía Lo que es la vida musical Porque desde Mi padre Pues mi padre La familia Por parte de papá Haga la redundancia Viene esa Esa costumbre Por la música Callanera El cantar Mi abuela Acompañaba a mi abuelo En el arpa Ella tocaba el cuatro Mi abuelo tocaba El arpa Y amenizaban Bailes Parrandas En Anzuategui Mis padres son oriundos Del oriente del país Yo soy guariqueño Desde muy pequeño Pues dando serenata Desde muy pequeño Cantando En entornos familiares Y desde allí Nace Esa iniciativa Pues Por proyectar más Aún Nuestra cultura popular Bueno Antes de conocerse La marca Antes de conocerse La marca Del Negro Llanes ¿Cuál fue el mejor momento De tu vida Que tú dices Concha Aquí fue donde Todos me conocían Y aún No era cantante oficialmente Bueno Definitivamente Mi paso Por la Por la universidad Por mi casa de estudio La universidad Simón Rodríguez Fue Una experiencia Muy bonita Porque Fue el mejor público Que tuvo el Negro Llanes No siendo profesional No siendo cantante Profesional Si no No Todavía no había grabado Sin embargo Tenía una gran popularidad Dentro de ese entorno Estudiantil Y eso me dio fuerzas A seguir adelante A seguir apostando A lo que hacía A seguir Creyendo en mí Y A grabar Mi primera producción Hicográfica Tengo que agradecerle Mucho Primeramente A Dios Y a ese público Maravilloso A mis amigos De la universidad Que siempre Estaban allí apoyando Bueno En esa parte Si puedo corroborar Esa información ¿Te recuerdas? Si Bueno Yo tenía Cerca de 12 13 años Y uno de los compañeros Del Negro Fue mi tío Que es José Luis Guerra El popular Moracho Ese mismo Y bueno Cada vez que se hacían Esas reuniones Lo que se escuchaba Era un muchacho Que decían Yane Más de todo Por el apellido Y Que A donde Iba ese grupo Ahí estabas tú Y con el 4 En la mano Si exactamente Era un grupo Muy popular La siguiente es Bueno Tenemos a los grandes Tenemos a Reynaldo Alma Tenemos a Tio Galines Tenemos a Coño Olivo Puente por una Internacionalización A futuro Bueno Definitivamente Una pregunta muy compleja Y voy a responderte Con la mayor Claridad O algo muy fácil Todo este proceso De diácora Venezolana En el exterior Yo creo que Que ha dado Un paso importante En lo que Concierne a la Internacionalización De la música Llanera Que hay muchas personas Que han proyectado Nuestra música En otras tierras Y bueno Y también esas personas La han hecho Suya O han Como que Conocido un poco más De la cultura Llanera Entonces Desde esa óptica La música Llanera Ha cogido un poco más De peso Y obviamente Hoy en día Vemos una presentación De Reynaldo Alma En Chile En España En Estados Unidos Vemos una presentación De Miguelito Díaz En varias partes Del mundo Y eso Yo considero Que es un factor Importante Para la música Llanera Para el folclor Llanero Y de internacionalizar Al negro Llanes Con su proyecto Bueno Está futuro Por allí Alguna invitación Que tenemos Para Chile En el nombre de Dios Podamos concretar eso Y allí vamos Esa es la visión Y esa es la meta Así es Todo artista Tiene un tema Como que un tema Bandera Que es el que engancha A todo el público ¿Cuál sería tu tema Que dirías tú Con el que más te conoce? Sí, bueno Realmente Me caracterizo Por escribir canciones Las cuales Canciones que escribo Cualquier compositor Cualquier artista Que hace sus canciones Todas las queremos Como hijos Sin embargo Ahí Considero Que una de las canciones Que siempre Ha calado En el público Que siempre La gente en la Corea Porque es algo Que tiene mucha conexión Con el público Y siempre la ponemos En práctica Es un tema Que se llama Besos 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 Así que ya lo saben Por allí está Disponible en YouTube Y hasta le podemos Cantar un pedacito Que dice Regálame un beso Mi reina No seas maluca Sienta y disfruta El beso De la pasión Mi corazón Al ver Que se me espeluca Pantar de frutas Seré mi rico Por eso te pido Besos Que son de esos besos Y así Tiene un corito Bien sabroso Y es lo que hace Contagioso Oye sí Y bien pegajoso Bastante Por cierto Vi que sacaste Una serie de Curri En lugar del Rancho Pedro Que es lo que dio Origen a ese video Y que es con la canción Con la que comienza Todo Sí Realmente Realmente Es un mix Que hicimos De las canciones El negro ya Y Es una manera De dar a conocer El trabajo Que venimos haciendo Las canciones Mías Todo lo que hacemos Con gran cariño Y con gran esfuerzo Para que la gente Que no conoce El nombre O la marca Del negro ya De alguna manera O otra Tiende a través De las redes Que es lo más fácil Ahorita Conozca Pues lo que Venimos haciendo Actualmente Estamos haciendo Valga la redundancia Un nuevo Un nuevo trabajo Musical En homenaje El día De las mares Que vamos a estar Subiendo A las redes Bueno De hecho Ese material Proximadamente Les estoy avisando Cuando se esté Subiendo No sé si lo notar Pero nos encontramos En un lugar Muy conocido Aquí en La Paz Y si no conocían Quién está Como que El motor De este Uno de los Principales pilares De este lugar Está aquí a mi lado ¿Cómo defines tú Facetas como empresario? Sí, bueno Bienvenidos a Chichas Boom Sabor que atrasa Ese es el eslogan De Chichas Boom Bueno Realmente Esta situación Ha llevado a muchas personas A crear oportunidades Siempre he dicho Que las oportunidades Las creamos nosotros mismos Y apuesto siempre En mi país A mi tierra A mi pascua Y nos convertimos En Creadores de oportunidades Allí nació la idea De hacer Este proyecto El cual Ha venido calando Y caló Pues ya tenemos dos años Vamos rumbo al tercer año Muy bien productivo Gracias a Dios Y yo invito siempre A las personas A que sigan apostando A nuestra tierra A que sigan emprendiendo Que es la mejor manera De seguir Apostando pues A nuestro país Y que la economía Crezca Yo creo que Mi faceta En este sentido Como emprendedor Como empresario Es un factor importante Para el negro Porque no solamente Es la música Sino Como hacemos aquí Como invertimos aquí Que negocio está por allí Generar empleo Exactamente Y de alguna manera O otra Generamos empleo Y siempre Y siempre apostando Primero a mi país Así es Bueno con ustedes Luis el negro Llanes Estuvo en mi canal Y por si acaso Les estaré dejando En la parte de abajo El link Hacia su canal Con los temas Que has venido sacando Y con lo que está Próximo a sacar Por si no me conoces Y por si Encontraste este video Por casualidad Yo soy Gustin Gómez Vengo realizando Una serie de videos Desde hace meses Para acá Y esto es Hasta una próxima oportunidad Con ustedes Yo soy Gustin Gómez Nos vemos luego El negro Llanes